Tenemos muy buena idea, pero no la administramos de manera correcta, entonces eso termina acabando con nuestras ideas y con nuestro emprendimiento. El taller de finanzas para emprendedores me ayudó mucho para poder saber cuáles son mis prioridades, cómo establecer la meta a corto, mediano y largo plazo. El taller de finanzas para emprendedores me ha ayudado mucho ya que puedo saber en qué cosas realmente puedo invertir y tener prioridades para poder llegar hacia la meta. Estoy muy agradecida por este taller impartido por el Banco Popular, que fue de mucha ayuda para nosotros los emprendedores. ¡Gracias!